¡Buenos días! ¡Ay, que aire! ¡Estoy avanzando todo el mundo! ¡Estoy aumentando el sonso en la puerta! ¡Así va bien! ¡Estoy bajando un típico euro en dos camisas! ¡Estoy aumentando el marzo! ¡Así va bien! Ya ve como salimos, sin dudas, eh! ¡Bueno! ¿Te encanta? ¡Ahí va! ¡Ahí, sin dejar de avanzar! ¡Sin dejar de avanzar! ¡Avanzamos como dos por derecho! ¡Ahí, pisando fuerte el derecho que ya va a tirar la calle el cojo y fiel! ¡Ahí, agarrándolo bien aquí! ¡Ana, pa' los esquí, vamos a quemar con el cojo y fiel! ¡Hay que seguir de frente con el cojo y fiel! ¡Ana, pa' los esquí, fiel! ¡Ana, pa' los esquí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Atenso! ¡Bueno! ¡Venga, Aude! ya no se va atrás Antonio Atentos, ahí está aguantando un poco. Dentro de frente. No dejamos de avanzar más. Este coste de izquierdo me tiene que avanzar un poquito. No las manos a la derecha. Siempre de frente con el poco a poco. Ese es el son de la vuelta. No aumentan más el son de la vuelta. No dejamos de avanzar el coste de izquierdo. Los chicos en el suelo. Jugando todo el mundo con los bracitos para adelante. No dejamos de avanzar el marco ahí. Ah no. Guacante, ¿eh? Tuvimos, tuvimos guacante. Siempre de frente con el poco a poco. Bueno, bueno. Atentos. Venga, ref. ¿Qué es el refecho? ¿Qué es el refecho? ¿Qué es el refecho? Sí, en el suelo. Está con la policía. Sí. Sí. La voz se pega. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Se va aguantando un poco y se pone abajo con él. Y hasta el izquierdo, que tira para allá. Vamos con los brazos para adelante, que estamos... Un par derecho, eh. Signo para el izquierdo. Que ya luego vendrá. Que ya luego vendrá. Una vez, hasta luego con esto, remontarlo. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.